Esos dos municipios ameritaban tener un poquito de más control, las corporaciones policiaques. No he hablado específicamente de ese tema porque son temas de investigación y no quiero yo hacer ninguna declaración o advertirles a ellos de que puede haber algunos operativos, pero pues le están siguiendo la pista y hay incluso investigación de parte de la Siedo sobre algo en particular.